El tiempo empleado en los módulos anteriores ha sido un tiempo bien invertido. Te ha permitido identificar tus intereses, tus motivaciones y tus prioridades, pero también tus fortalezas y tus áreas de mejora. También te ha permitido identificar las demandas de las empresas, tus posibles salidas profesionales y los puestos de trabajo de tu interés. Es el momento de empezar a definir tu objetivo profesional, pero ¿sabes cómo definirlo? ¿Sabes lo que es el objetivo profesional? Es lo que quieres conseguir profesionalmente, tu meta profesional. Consiste en saber responder a estas tres preguntas. ¿Qué quiero? ¿Mis intereses y mis motivaciones en el terreno profesional? ¿Qué ofrezco? ¿Qué aptitudes y actitudes tengo? ¿Cuáles son mis competencias, mi formación y mi experiencia? ¿Y qué espero del empleo al que aspiro? ¿En qué punto estás tú? En la intersección a las respuestas a estas tres preguntas sería donde podría estar tu objetivo profesional, el puesto del trabajo al que aspiras. Pero podemos imaginarnos tu situación. A continuación vamos a ver un vídeo con los testimonios de dos estudiantes que están finalizando sus estudios en la universidad y que nos contestan a esta pregunta. ¿Has pensado en tu objetivo profesional? Pues ahora no tengo mucha idea porque mi carrera es bastante extensa y no tengo un foco en ninguna de las áreas. Creo que me gustaría hacer algo sobre investigación operativa, pero lo tengo muy en el aire todo. Pues hasta ahora no me lo había planteado porque como estoy todavía estudiando es como que siempre te pilla muy lejos el terreno laboral. Hasta la fecha todavía no me he planteado un futuro. La verdad es que no. Realmente tampoco me he parado a pensar en estos cuatro años qué es lo que realmente me interesa. Ni tampoco he llegado yo a profundizar mucho en algunos temas que me puedan interesar. O sea, tengo muchísimas dudas. No tengo nada, nada claro. La verdad. A ver, tengo lo que no me gusta porque realmente lo que me gusta son cosas muy diversas y que a lo mejor no son compatibles entre sí o que no lleva a un camino que yo pueda decir voy a tirar por ahí. ¿Te identificas con Javier o con Andrea? Estos son ejemplos de algunos de vuestros testimonios. No tengo claro mi objetivo profesional, yo es que tengo muchos objetivos, mi objetivo cambia de un año a otro o bien tengo varios intereses porque hay varias cosas que se me da hacer bien. Lo importante es plantearte cuál es el objetivo, elegir y comenzar. No es fácil, ¿verdad? Porque está el miedo a equivocarnos, pero en la equivocación está el avance. Y tranquilo, tus objetivos profesionales pueden ir cambiando a lo largo de tu trayectoria profesional. Ahora vamos a ver un buen ejemplo de ello. Que va, que va, en absoluto. En absoluto. Y creo que si hay alguien que lo tiene claro, desde luego tiene que luchar a tope e ir a por ello. Yo en absoluto nunca lo tuve claro. De hecho, cuando era pequeña o cuando era estudiante quería ser profesora y poco a poco me fui dando cuenta de que, bueno, podría haber sido algo que hubiera podido hacer, no sé si relativamente bien, pero desde luego mi vocación era otra. Cuando empecé a dirigir una compañía me di cuenta de que efectivamente lo que me gustaba era dirigir personas, que al fin y al cabo llevar una organización tiene mucho de dirigir y de trabajar con personas. Y no, poco a poco he ido cambiando mi ámbito de desarrollo y de actividad. Y creo que además es una cosa buena. Creo que los profesionales mejor valorados son aquellos que son capaces de pasar de operaciones a logística, de logística comercial y de comercial a marketing. Entonces, en cierto modo, creo que no es necesario saber desde el principio qué es lo que quieres hacer y, por supuesto, es algo incluso valorable equivocarse, rectificar y hacer lo que uno cree en ese momento que debe hacer. Recuerda lo que te comentamos al principio de este curso en el camino hacia la compleja y apasionante ruta de la empleabilidad. Tu objetivo profesional podrá ir cambiando a lo largo del tiempo y tendrás que hacer sucesivas elecciones para ajustarte a los posibles cambios en tus metas o en el mercado de trabajo.